9 aves exóticas de Chile Chile es un país de América del Sur que posee una variedad geográfica impresionante, debido a la cual se pueden encontrar zonas montañosas, islas volcánicas y hasta una franja polar. Esta multiplicidad de climas y zonas trae consigo una gran diversidad de especies, tanto en la flora como en la fauna. Las aves exóticas de Chile no se quedan atrás en cuanto a esta diversidad, gracias a la cual es posible encontrar desde pequeños pajarillos de climas cálidos hasta pingüinos. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal si te encantan las aves y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Número 1. Cóndor andino Llamado también cóndor de los Andes, es considerada el ave nacional de Chile, por lo que aparece en el escudo nacional. Identificarlo es fácil, su plumaje es casi todo negro, con alas blancas y cabeza roja, vive en zonas rocosas y se alimenta de carroña. Su apariencia es imponente e intimidante. Número 2. Pérdiz chilena Es una ave de unos 30 centímetros que habita en los valles de la región central chilena. Es de color entre marrón y gris, con pequeñas plumas negras y blancas en las alas. Se trata de un pájaro pequeño y discreto, que se alimenta de insectos y generalmente vive escondido entre arbustos. Número 3. Flamenco chileno Existen 6 especies de flamencos en todo el mundo, y 3 de ellas se encuentran en territorio chileno. Este pájaro puede llegar a medir casi metro y medio, y su plumaje rosado claro, con zonas más oscuras, cerca de la cola y las rodillas, lo convierten en un ave muy hermosa de mirar. Se encuentra en zonas donde se acumulan aguas poco profundas, y se alimenta de algas marinas y pequeños crustáceos. Número 4. Turca También llamada tululagua, es propia de regiones altas y rocosas. La caracteriza en su cuerpo de color castaño oscuro, de panza negra con blanco y cuello blanco. Se alimenta de pequeños insectos, y emite un canto propio de su especie. Número 5. Tero Conocido como Tero o Keltewe, entre otros nombres. Vive cerca de lagunas e incluso en jardines, y se trata de un pájaro de pequeño tamaño, cuyo plumaje mezcla el color negro, gris, blanco y un castaño claro. El pico es de color rojo, ayudando a su identificación. Come insectos, lagartijas y otros animales pequeños, a los cuales da caza mediante cortas carreras. Número 6. Rayadito de más afuera El peculiar nombre lo recibe por la isla de la cual es oriundo, llamada Isla Alejandro Selkirk o Isla de más afuera. Es un ave de pequeñas dimensiones, de cuerpo entre marrón y gris y cola en forma de abanico, en colores negros y naranja como las alas. Se encuentra en peligro de extinción, debido a los cambios introducidos en su hábitat natural. Número 7. Colibrí de Juan Fernández Lamentablemente, esta especie se encuentra en peligro de extinción. Se trata de un ave picaflor de menos de 15 centímetros, de alas grises, cabeza dorada y cuerpo anaranjado en los machos, y cabeza azul con cuerpo blanco y motas de colores en las hembras. Habita en solo tres islas del archipiélago Juan Fernández, donde se alimenta de néctar. En 2006, fue declarado Monumento Nacional de Chile. Número 8. Loro Tricahue Es una especie pequeña de loro que mide menos de 50 centímetros, caracterizado por un plumaje verde oscuro a excepción del pecho, que es de color gris y del abdomen, de tonos rojizos. Se trata de una especie ruidosa, que habita en zonas pobladas de árboles, pudiendo incluso encontrarse en las ciudades, y también se encuentra en peligro de extinción. Número 9. Cotohra choroi Su coloración es verde oscura y muestra manchas rojizas en abdomen, cola y rostro. Vive únicamente en Chile. No olvides compartir y dejarnos tu dedito arriba si te ha gustado.